¿Cuál es la cantidad de lastre correcta? Cuando hablamos de lastre, nos referimos a utilizar la cantidad de lastre correcto, que normalmente la podemos estimar en lo que sería mi peor escenario en una parada de seguridad, es decir, a 5 o 4 metros, con mi peor escenario de gas. Esta es una manera en la cual nosotros podemos estimar el lastre exacto. El balance se refiere a cómo está colocado todo nuestro lastre y cómo todo nuestro equipo está correctamente en armonía con nuestro cuerpo. Eso quiere decir, lastre colocado correctamente, simétricamente, balanceado. También, por ejemplo, mi chaleco esté ajustado bien, no esté suelto, porque esto va a hacer que bajo el agua yo esté desbalanceado. Incluso, unas aletas nos pueden cambiar nuestro balance. Unas aletas muy positivas van a hacer que estemos con los pies muy arriba. Todos estos son factores que debemos tomar en cuenta a la hora de hablar de balance. El trim se refiere a que cuando mi cuerpo está en una posición sobre el eje horizontal, mis rodillas están dobladas. Esto permite que la propulsión sea más efectiva y no levante sedimento. Además, lo que se busca con esta posición de trim es hacer una modificación del centro de gravedad, lo cual permitirá que estemos más horizontales. La propulsión tiene que ver en la manera en cómo nos desplazamos en el agua. Esta propulsión va en función del trim. Si yo tengo un trim totalmente horizontal, mi propulsión va a ser mucho más efectiva porque soy más hidrodinámico, por ende, voy a estar más relajado y voy a gastar menos gas. La propulsión también tiene que ver con diferentes técnicas como patada de rana, patada de flúter modificada, patada de retroceso, giro de helicóptero. Estas técnicas permiten ser más eficientes si estamos en espacios confinados. Es mucho más efectivo, pero también para grabar videos, para tomar fotografías, nos hace un mejor bus. El quinto pilar de la flotabilidad es la respiración. Esta es la que realmente controla la flotabilidad. Yo debo ser capaz de controlar mi flotabilidad con la respiración. De esta manera, utilizar mis pulmones para ajustes finos de flotabilidad. También es importante que controle la respiración de forma diafragmática, que sean respiraciones lentas, profundas, que haga una pausa. Y lo más importante es que yo aprenda a controlar la respiración de manera de no hacerla refleja, sino consiente.